El presidente Sebastián Piñera lanzó este martes el proceso de licitación para construir la autopista Américo Despucio Oriente entre la avenida El Salto, en la comuna de Hueturaba, y avenida Príncipe de Gales, en La Reina. Los principales beneficios de terminar por fin el anillo de Américo Despucio son, en primer lugar, beneficiar a más de 700.000 personas que viven en las comunas de Vitacura, Las Condes, Hueturaba, La Reina y también otras comunas que se van a ver beneficiadas, como Peñalolén, porque van a ser parte de este nuevo anillo que va a unir nuestra ciudad a través de la circunvalación de Américo Despucio. Pero entre los muchos beneficios que contenta este proyecto va a ser que el tiempo de traslado se va a reducir significativamente. Hoy día, un automovilista que quiera desplazarse desde El Salto a Príncipe de Gales le toma más de una hora. Cuando este proyecto esté terminado, ese mismo trayecto va a tomar sólo siete minutos.